Entonces, muy contentos, la verdad, pura familia, pura gente bonita está aquí con nosotros. Vamos a arrancar la premiación y lo primero que quiero que sepan es que esta premiación del día de hoy está dedicada especialmente a mi queridísimo amigo Juan de 3MB, quien desafortunadamente tuvo un accidente en moto. Yo quisiera que todos pidieramos por él. Detenidos todo el tiempo que la pandemia nos frenó en cuanto a muchas cosas, el mundo digital siguió avanzando. La tele sí estuvo mucho tiempo detenido, pero gracias a Dios radio siguió creciendo. Hoy, nada más para que todo el mundo sepa, tenemos más de 3.250.000 impactos mensuales, solamente en promo estéreo. Eso es realmente bien importante. Han venido muchas, acabamos de tener un ofrecimiento de una de las cadenas más grandes de radio para comprarnos y definitivamente no, nos quedamos como estamos y vamos a seguir jalando así. Entonces, felicidades a toda la familia. Vamos a arrancar con la premiación, les voy a platicar rapidísimo cómo va a ser la dinámica. Va a estar Tania aquí con nosotros, llamando por católicos. ¡Bravo! 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 Bueno, se va preparando Conjurando el Metal, Conjurando el Metal, Noches de Bohemia, Sin Copas y demás Hierbas, ¿Al mediodía? Bueno, pues ahora cada uno de estos programas van a entregar aquí abajo su votación y vamos a ver directamente quién gana el prometedor. Yo por lo pronto les quiero decir que realmente creo que hemos tenido un avance muy importante en estos últimos meses. Quiero agradecer en particular al equipo de producción porque han tenido ahí un avance, un cambio bien importante y todos los días estamos trabajando para hacerlos mejores. Entonces, si gustan pasar por aquí arriba, por favor. Por favor. Bienvenida, Gaby. Les voy a estar, les voy a estar, les voy a estar a todos los que gusta estar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en estos premios. Pues tengo ya tres o cuatro años siendo parte de la familia, desde la radio, con movimiento de Radio Station y con Música de la Carta. Y qué bella familia, qué gran equipo, pues que la comunicación, la creatividad nos siga uniendo de esta manera. Que disfrútenos esta noche. Hasta luego. Muy buenas noches a todos, pues lo quiero agradecerle al señor Lago Llamas, a Orbe, a todos los compañeros. La verdad, yo solamente llevo un año, pero pues con muchísimo gusto, me ha dado placer. Todos son amables, son lindos, la producción, toda esta familia de verdad que es bella. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo no soy el titular de este programa, es mi puñado, el señor Raúl Ficazo, de Cinco Pases y Más Hierbas. Pero bueno, he tenido el privilegio de colaborar con él. Y agradezco a todos ustedes, a todos ustedes, la participación de esto, de esta gran empresa, que me sorprende, de verdad, lo profesional de Lago y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mis queridos amigos, pues estamos aquí en Que Orbe, disfrutando de cada uno de ustedes. Y pues este programa se transmite a todos los sábados, a partir de las ocho y media de la noche. Esperamos ganar, ¿eh? Oh, sí, claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, ahorita les vamos a decir quién es el ganado. Mientras vamos a ir llamando a la siguiente categoría, por favor. ¿Quiénes son los de la siguiente categoría también? Siguiente categoría, gastronomía. Goloso, Gourmet. ¡Bravo! Quesos, más quesos. A ver, ma... ¿Quién más? ¿Quién más? Qombicoba. 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 ¿Eh? Continuando con Margarita Bravo Margarita Margarita Pineda Frecuencia Amir Frecuencia Samir con Lalo Lalo no podía venir pero pero lleva ya muchísimos años también aquí con nosotros listo bueno pues les vamos a decir quién es el ganador de la categoría nuestra queridísima Miriam Jalice Guapísima hola que tal bueno que honor entregar este premio a música a la carta de Gabriel Rosero chicos muchas gracias muchas gracias vamos a seguir con la premiación entonces si va pasando por aquí este goloso gourmet toda la categoría gourmet por favor si quieren ir subiendo por este lado los que van a recibir premio para que vayan por acá listo entonces vamos vamos a ir entregando los diplomas por favor goloso gourmet felicidades 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 mientras se va acercando ahorita nos la tomamos todos si